Estamos en la habitación 229, pieza 229, clínica INCOR, y lo tengo acá ante mí a don Carlos Chávez, a quien los saludo. ¿Cómo está Carlos? Hola José, gusto aquí. Notan el gusto de verte aquí en esta situación, el gusto sí es verte a ti después de mucho tiempo. Así es. Pero bueno, un placer estar nuevamente comenzando en tu programa. Muchas gracias. ¿Cómo está? Sí, dentro de todas estas vivencias, pero con muchas fortalezas que es lo más importante. Sí. ¿El peso bajó bastante? Bajé bastante porque aguanté bastante. En realidad no quise hacer mucho alboroto. Yo conozco cómo es la gente, vos sabes cómo se maneja a veces esta sociedad, pero en temas tan delicados, tan sensibles como los nuestros. Pero tuve que aguantar más de mes y medio con este sufrimiento. ¿Ya con los dolores? Ya con los dolores en Palma Sola. Empezó todo con unos problemas gastrointestinales, intestino grueso, infecciones, estitiquecese. Después se pasaron a dolores, a un ganglio que empezó a crecer acá al lado del lado izquierdo de la pierna. Después vinieron como estos dolores del nervio siático porque se inflaman las vértebras. Y esos son dolores fuertísimos. Y ahí con lo que poco se puede tener de la posta ahí dentro del penal, a punta de algunos desinflamatorios, se me hinchó después, se bajó la hinchazón a la pierna, a los tobillos. He estado sin dormir siete noches viendo a estrellas contando las horas que amanezcan, desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana más o menos. Pero ya se tornó inaguantable, salí dos veces, dos días seguidos, me hicieron exámenes. Pero ya no se pudo aguantar después de un mes y medio y bueno, me tuvieron que internar nomás. ¿Siete noches no pude dormir? Siete noches y dormir casi un mes sin comer casi nada. ¿Cuántos kilos ha perdido? En ese interín de un mes y medio perdí aproximadamente unos nueve kilos, casi diez kilos. Bueno, que harto, una persona delgada como nosotros, se siente, se nota más. Pero hemos, increíble, hemos recuperado algunos kilitos aquí. Sí, recuperando. Y en esas noches, Carlos, ¿qué ha pensado usted? Porque esas horas son largas, pues, ¿no? Sobre todo son los resabios, esos resabios de la injusticia, del sufrimiento, de los dolores, de la bronca, de la rabia, del encontrarme con Dios después de estos dos años y cinco meses de estar injustamente preso. Pero eso hizo que no crezca ya mi bronca ni mi vida, sino que crezca mi fe, que crezca mi amor, que crezca mi amor. ¿Hubo un tiempo en que crecía la bronca? Mucho. Cuénteme un poquito de eso. Mucho, ¿no? Mucho, porque obviamente ese reencuentro con Dios no es automático. ¿Casi hay que tocar fondo ese? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Pero ese tiempo llegó, antes de lo que yo pensé, me fortaleció mucho. Dios es muy mágico. Dios de verdad es mágico. ¿Cómo lo conoció ahí? O sea, ¿qué pasó? ¿Una persona, una visita, una lectura? Fue fundamental mi familia, mi esposa, mi hijo. Los fundamentales fueron ellos para mí. En realidad, bien dice la Biblia, la tibieza no es de buena consejera para nada, ni los grises, la tibieza los vomitaré, dice la Biblia. O sea, no es de buena consejera, ni los grises, 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 ni los grises. Y yo decidí poder, decidí ponerme la polera de Jesús, de gustar en el equipo de Él. Dios se hizo hombre por nosotros, vino a salvarnos nuestros pecados, a purificarnos, nos dio la oportunidad de sacrificar a su Hijo por nosotros. Y eso, para mí fue muy importante, de tomar esas sendas antiguas, ¿no? Y cambiarla en vida eterna, cambiarla en amor, cambiarla en arrepentimiento, cambiarla en perdón. ¿Quieres esta imagen? Vea ese, hombre de sango. Sí, claro que sí. Sí. ¿Lo extraña ese, Carlos Chávez? Este Carlos Chávez siempre tuvo un fondo muy bueno. Pero lo extraña, ahí lo veo sano y libre. Y vamos a estar nuevamente así. Dios me liberó estando preso, me dio la libertad espiritual y yo sé que me la va a dar la física también. Ahora hay dos palabras que son muy parecidas y que son muy complicadas. Una es cárcel y otra es cáncer. Parecidas, duras y terribles ambas. ¿Cómo es vivir con ella? No hay que tenerle miedo a ningún lado. Sí, no le tiene miedo a ninguna de las dos. ¿Qué le impactó más que le digan? ¿Tiene que ir a la cárcel o usted tiene cáncer? Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligente y no, si tampoco ser falso, es decir, yo no tengo miedo al cáncer o no tengo miedo a la cárcel, no tengo miedo. El hombre fuerte, el hombre inteligente, el que tiene miedo también. Ese es ser hombre, tener miedo. El hombre que diga que no tengo miedo porque soy hombre, no es hombre. Está mintiendo. Y yo creo que todo lo suficientemente inteligente. Lo cierto, lo correcto. Hemos vivido cosas malas, muy feas. ¿Sabe lo que más duele, José? De que no fue lo que usted no hizo, fue lo que su familia sufre por usted. Porque su familia sufre en silencio de tantas mentiras, de tantas rabias, de tantas barbaridades. Su familia muere de a poco, su madre que tiene más edad que uno, la esposa, los hijos, los seres queridos se van desgastando y van sufriendo. Y eso duele demasiado. Y eso es lo que a mí me afectó bastante. Si hubiera una palabra para describir su presente, ¿cuál es esa palabra? ¿En este momento? Sí. ¿Sí? ¿Está viviendo la hora de la injusticia? Me presenta ahora en justicia. Y después de la injusticia viene el redimir, la justicia divina. Usted es conocido por tener un caparazón de hombre duro, fuerte. Yo me preguntaba cuando le dijeron a usted que tenía cáncer, me imagino que hacia afuera dijo, ok, vamos a encararlo. Acepté. Pero internamente, íntimamente, cuando está solo, ¿cómo? Me imagino que en algún momento ese caparazón, pues ya para uno mismo no está, ¿no? Sí, pero le soy sincero, nunca me quebré. ¿La cárcel conoció lágrimas de Carlos Chávez? Claro que sí. ¿Cómo fue eso? Son cosas muy duras, son cosas muy íntimas, uno se quebra internamente. ¿En las noches o en el día de la noche? Yo digo, el quebrar, sobre todo en una soledad, más en las noches. No es llorar por dentro, sino es morir por dentro. Y eso pasa lo mismo cuando usted recibe una noticia como el cáncer. Porque el cáncer no ha venido gratis, este cáncer no es gratis porque me tenía que venir. Este cáncer tiene su legado, que es el legado de la injusticia. ¿La cárcel? La cárcel. ¿Cuándo lloraba, por qué lloraba? ¿Por impotencia, por bronca, porque su familia estaba lejos, porque... Al comienzo el sufrimiento es el morir despacio por dentro, por esa impotencia, por esa rabia, por esa bronca. Pero conforme usted se va entrando en el conocimiento de la palabra, uno va entendiendo, obviamente, que tiene que a veces saber superar y vencer todo eso, toda esa senda de ira, de rabia, de envidia, de bronca, tiene que saber perdonar. Porque yo creo que el hombre que perdona es el hombre que recibe muchas bendiciones también. Y aunque no la crea, y mire lo que le voy a decir, yo he perdonado a mis adversarios, a mis enemigos. ¿Qué se lo decía? Hace quizás dos años atrás usted no me la creía, porque es verdad. ¿El más difícil de perdonar cuál fue? ¿Que de repente le hizo mucho daño a usted? Hay varias personas. ¿Sí? Pero lo he perdonado a todos. ¿A todos? Y le he llamado bendiciones, le he deseado bendiciones para su vida. Bueno. La cárcel entonces conoció sus lágrimas. ¿El cáncer ha conocido sus lágrimas o no? No, el cáncer ha sido un colorario de todo ese sufrimiento y un final que después de esto va a herir la luz para mí. ¿No le hizo llorar? No. ¿No? No. ¿Ni estando solo? Ni estando solo. No, no me dio. ¿El cigarrillo tiene algo que ver con este cáncer o no pasa por ahí? 40 años de fumar y nunca me dio cáncer. Dos años y medio de cárcel y se me dio un cáncer de que los desatarrados. ¿Te sigue fumando o ya no? Lo he dejado hace 10 días. ¿Lo extraña? Hay que ser inteligente. Obvio. ¿No hay para qué hacer terco en eso? No soy tan bruto. Sí, claro que sí. Lo extraño todos los días. Pero... ¿Eso quiere decir, Carlos, que usted se está aferrando a la vida? O sea, ¿está dejando uno de sus placeres más grandes? Yo creo que el placer más grande es que justamente ese placer del cigarro comenzó con una soledad. Cuando me quedé solo en Alemania a mis 17 años, en esa época cuando no existían los teléfonos celulares. ¿Y era más difícil un contacto? No, imposible. Yo estaba en Europa, en mi familia, en Bolivia. Eso estamos hablando del año 73. No, 73. 72, 73. Claro. Los celulares nace. Creo que comenzaron en el 93. ¿40 años fumó hasta hace 10 días? Sí, correcto. ¿En qué momento lo fumó el último? El momento que salí para ser internado acá. Y este es el último cigarrillo. ¿Ya antes ya le habían dicho que lo deje? Los médicos no. Pero los médicos evidentemente siempre han aconsejado. Obvio. En ese caso. Claro. ¿Qué le dio el fútbol a usted? El fútbol me dio... ...muchas, las mayores alegrías de mi vida por la pasión que tengo por el fútbol. Me dio muchas broncas, muchas tristezas, muchas sabias también, pero lo que me dio el fútbol no lo cambió por nada. ¿Qué le dio? ¿Lo mejor qué le dio? El servir y hacer feliz a un pueblo, como por darle un ejemplo, cuando juguemos campeón con Oriente, el último campeonato, el gran campeonato nacional del año 2001, acuérdese, después se acabaron los campeonatos largos nacionales. Y eso para mí fue el año más, uno de mis años más felices de mi vida, como cuando salió, como cuando me crecí, cuando nacieron mis hijos, o como cuando me casé. ¿Le dio fama? O sea, ¿todo el mundo lo conocía? O por lo menos una gran parte de la población. Sí, sí, el fútbol siempre te da... Lo que pasa es que aquí en Bolivia, José, el fútbol te da fama, pero no te da prestigio. ¿El fútbol le quitó prestigio? Y no solamente a mí, el fútbol quita prestigio a cualquier dirigente que entre en Bolivia. ¿Le dio dinero al fútbol? No. ¿No le dio? No. El poco dinero que me dio el fútbol, que no fue boliviano, fue el dinero que me dio legalmente la Comebol, que yo fui el único presidente, el único presidente en la historia de la Comebol, que declaró en su programa que recibíamos un horario nosotros de la Comebol. Porque tenían que hacerlo, porque tenían que ocultarlo. Y esos horarios fueron subiendo conforme obviamente iban subiendo también los contratos de televisión. ¿No? No teníamos por qué ocultarlo, y eso lo declaré yo públicamente. Legalmente eso es correcto, está todo declarado como corresponde. Y eso recibieron y lo van a seguir recibiendo y siguen recibiendo luego. ¿Le quitó paz el fútbol a su vida? Por supuesto que sí. Paz, privacidad, muchas cosas quita el fútbol, pero también da muchas cosas hermosas que es Indecin.